¿Qué es el museo de arte abstracto español en las casas colgadas de Cuenca? Esta exposición tiene una peculiaridad. Tiene 70 obras, de las cuales 40 provienen de la colección del Museo de Arte Abstracto Español, Las Casas Colgadas de Cuenca. Es un museo que mucha gente conoce, pero quizás menos gente conoce la génesis de ese museo. Ese museo lo creó un artista, Fernando Zobel, en el año 66, y hace un verdadero museo de artistas para un país que tenía artistas pero no tenía museos. Y gracias a la cooperación estrecha con la Fundación Cataluña La Pedrera, entre la Fundación Cataluña La Pedrera y la Fundación Juan Marc, somos los titulares del Museo de Arte Abstracto desde el año 81, por donación de Fernando Zobel, ha resultado un proyecto en el que queda contextualizada buena parte de la abstracción internacional de los años 50 a finales de los 70. Digamos que los artistas españoles, los artistas provenientes del centro de España, de Andalucía, de Cataluña, de todas partes, que practicaban los diferentes caminos de la abstracción, aparecen aquí en el contexto de sus iguales internacionales, americanos, italianos, franceses, en igualdad de condiciones y, por así decirlo, la pugna o los diálogos estéticos se hacen al mismo nivel. Ninguna obra puede sobre la otra. Un Rosco, por supuesto, dialoga con un Jordi Texidor sin imponerse a él, un Bedoba con un Saura, un Tapies o un Millares con un Burri. Digamos que una de las cosas que me parece bonita del proyecto de cooperación, tal y como ha quedado expuesto en la pedrera, es que expone a los artistas representantes de dos o tres generaciones de abstracción internacional y corrige, de alguna manera, una anomalía. Y es que en el caso de los artistas que vivían en este país entre los años 50 y 70, pues corrige la anomalía de que eran artistas que trabajaban, pero sus obras no podían acabar en museos porque esos museos sencillamente no existían o no existieron hasta que en el año 66, ante esa situación, uno de ellos, Fernando Zobel, decidió crearle su museo. Fernando Zobel es el fundador del museo y, cosa típica en él, el museo tiene proporcionalmente poca obra suya, por ser precisamente el protagonista y el fundador, quiso ser discreto, pero hay obras como esta, El Río, de 1978, una pintura en la que se ve muy bien esa abstracción lírica llena de sentimiento que practicaba Zobel, del que se ha dicho que pintaba como con un pincel de niebla y producía obras abstractas a base de descomponer, de construir, de desnudar, digamos, toda la tradición figurativa, en buena parte no solo la del paisaje o la del retrato o la de la naturaleza, sino la del repertorio iconográfico de la historia del arte. En la exposición emergen con fuerza las figuras y las obras de una serie de mujeres como Sara Grillo, a mi espalda, presente en el museo desde los años 70, o Helena Sins, igualmente, y en el caso de las figuras internacionales hay piezas muy relevantes de Lee Krasner y de Helen Frankenthaler. No están todas las que son, pero desde luego las que acompañaron el movimiento de la extracción en Europa, algunas de ellas están presentes en la exposición con obras rotundas y definitivas. ¡Suscríbete al canal!